Hoy estamos desde el Seminario Mayor San Carlos Borromeo de San Gil y nos encontramos con el señor rector y que nos quiere hacer una motivación, una invitación bien especial para seguir orando por los futuros diáconos, los futuros sacerdotes. Padre, muy buenos días. Gustavo, muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia de esta emisora virtual, que ya se me olvidó cómo se llama, pero bueno, Antena Radio. Bueno, un saludo cordial para todos y la invitación para que nos unamos, bien sea con la presencia física en estos distintos momentos que vamos a celebrar o también con la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. El día de hoy tendremos aquí en el seminario la profesión de fe de los futuros diáconos y de los futuros presbíteros y el ministerio del electorado del joven Andrés Paulino Granado Sarmiento, también su rito de admisión. Mañana a las 10 de la mañana en la Catedral de San Gil tendremos el diáconado de dos jóvenes que han pedido y han sido admitidos al diáconado y luego a lo largo de este mes y el mes entrante, si no estoy mal, a ver, el 25 es la ordenación presbiteral en Vélez del joven Yair Mendoza. El 28 la ordenación presbiteral de Víctor Encharalá, el primero la ordenación presbiteral de Nicolás Toro en la Divina Misericordia y el 6 de diciembre la ordenación presbiteral de Juan José Rodríguez en El Páramo. Entonces, invitados muy cordialmente a recoger estos frutos que yo diría son los frutos que el seminario durante, no solamente este último año, sino durante todo un proceso, ha venido tratando de ayudar a que se den para bien de nuestras dioses de Socorro de San Gil y nuestra hermana dioses de Vélez. Finalmente, Padre, una invitación a todos los jóvenes que tengan inquietud vocacional y digan, vamos a dar el paso. Bueno, muy bien, esta oración también se extiende, desde luego, para los jóvenes que están en ese proceso de decisión ya para venirse al seminario. En este momento tenemos más o menos unos ocho jóvenes que han hecho su solicitud directa ya. Esperamos que haya otros que también deseen hacer su solicitud para ingreso al seminario mayor. Esto de parte de Socorro de San Gil. Creo que en Vélez también hubo ya una convivencia de aspirantes. Estuvieron unos cinco o seis jóvenes, de los cuales no sabemos cuántos vendrán. Pero esperamos que para el año entrante, pues el número de jóvenes que quieran optar por el sacerdocio sea mayor. Y así poco a poco vayamos teniendo un mayor número de muchachos que deseen ardientemente servir a la iglesia, a Dios y a la sociedad a través del sacerdocio. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Sabemos que usted está en este momento ocupadito. Muchísimas gracias por darnos estos minuticos y la verdad que seguimos unidos en la oración. Un feliz día, Padre. Bueno, un feliz día para usted, Gustavo. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos. Invitación a través de estos medios para que sigamos orando todos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Porque no solamente diríamos que la responsabilidad de la formación está en los formadores del seminario, sino que está en todos nosotros. Eso nos lo está diciendo permanentemente el Papa Francisco, a través de los últimos documentos en donde se nos dan las directrices de la formación. Se nos invita para que todos seamos igualmente responsables y trabajemos en bien de la formación de los sacerdotes. Ahora, un aspecto bien importante para la formación, sin lugar a dudas, es la oración. La necesitamos por los que vienen, por los que vendrán, por los que están y por los que llevamos de camino. Un feliz día.